En tanto, el candidato vicepresidencial Jorge Glass desmintió las acusaciones vertidas en su contra por sectores de la oposición. Señaló que esos intentos de vincularlo en actos de corrupción se enmarcan en lo que considera la campaña electoral más sucia que ha tenido el país. Lo hizo en una entrevista transmitida anoche. En el canal Teleamazonas, el candidato a la vicepresidencia por la Alianza País, Jorge Glass, reiteró que él mismo ha pedido ser investigado por parte de la Fiscalía sobre los hechos en los que se lo intenta involucrar. Yo acudí a la Fiscalía para que me investiguen a mí, a ustedes, a mí, y ya iniciaron los pedidos de información, porque yo no voy a permitir que quede duda sobre mi honra. Glass también señaló que los cambios en los modelos de contratos petroleros ahora benefician al país. Cuando llegamos al gobierno, 80 de cada 100 barriles se lo llevaban a las compañías transnacionales. Recordemos de dónde venimos. Luego invertimos en esa fórmula. Luego 80 de cada 100 barriles se acababan para el pueblo ecuatoriano. Y eso nos permitió ahorrar 4.100 millones de dólares que se hubieran llevado las transnacionales. Acerca del proyecto de repotenciación de la refinería de Esmeraldas y las hidroeléctricas, sostuvo que tales obras ya generan ganancias al Ecuador. La repotenciación no es gasolina y diésel. Es un proyecto macroeconómico que ha hecho que ya en su primer año de operación ahorremos 300 millones de dólares en una economía dolarizada. Manduriaco, Coca-Cola, sin credo y sopladora. Solo en el año pasado con estas tres hidroeléctricas, 590 millones de dólares. Mientras criticó que por la falta de voluntad política de los sectores de derecha que han gobernado al país, estas obras han demorado. El evento neoliberal al que nos quieren llevar nuevamente, creo, con el señor Guillermo Lazo, nos tuvo por décadas esperando las hidroeléctricas. Tome en cuenta usted, Andrés, que si hubiéramos construido Coca-Cola sin que era hace 30 años, no tuviera una modelo externa. Respecto a la segunda vuelta electoral, el vicepresidente dijo que Ecuador se presta a elegir continuar con la revolución ciudadana y sus obras, o al proyecto del candidato Guillermo Lazo, que tiene una propuesta que promueve la privatización. Va a quitar los subsidios a los combustibles, desinvertir en las empresas públicas. Se va a caer este usted para atrás. Transferir la gestión de las áreas verdes a la sociedad civil o a empresas privadas para su protección, el Cotopaxi en manos privadas. Y este es el Ripley. Permitir la participación de la empresa privada en el servicio de la seguridad ciudadana. ¿Se acuerdan los garreteros del municipio de Guayaquil? Aquí está, quiere privatizar hasta la seguridad ciudadana. Al final, el vicepresidente Jorge Glass volvió a desafiar a los candidatos de Creo Suma a someter a análisis sus patrimonios. Carlos Andrés Núñez, TC Televisión.